Texas La Hombra con los ojos De todas las mujeres más preciosas Que Dios le dio a mi teja, sí señor Entre una polca y otra me he hecho un trago Porque no más la polca bailo yo Ya sea de taco a chito, taconazo Con una tejanita entre mis brazos De baile en baile siempre vivo yo Texas, Texas Texas, aquí está tu rey Texas, Texas Dejan mi pistola, es tu ley A ti sale corazoncito Sombrero a tejanado en la cabeza Mascada que en el cuello se amarró Camisa y pantalón bien ajustao Con bota y con pistolas bien plantao Así anda el rey de Texas que soy yo Nunca ando presumiendo de muy macho Ni saco mi pistola sin razón Pero el que me ha buscado me ha encontrado Ya dentro del panteón ya está sembrado Mientras que yo le sigo el vacilón Texas, Texas Texas, aquí está tu rey Texas, Texas Dejan mi pistola, es tu ley Te rey